... Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo de CGTN en Español. Les saluda a Yaya Vintes de Beijing. Población excesiva, atascos de tráfico, aumento irracional del precio de las viviendas. Estas son algunas de las llamadas enfermedades urbanas que están enfrentando la capital china. Hace cuatro años se planteó la estrategia de un desarrollo sinérgico de la región Beijing-Pianjin-Hebe... ...que tiene como objetivo descentralizar las funciones no capitalinas de Beijing... ...y fomentar un desarrollo coordinado de toda esa región. Ahora, cuatro años después del planteamiento de este proyecto, ¿cuál ha sido el efecto de la descentralización... ...de las funciones no esenciales de la capital? ¿Qué progresos concretos se han logrado con la integración de toda región? Para analizar estos temas nos acompaña en el estudio Wang Lu, periodista de la Rato Internacional de China... ...y Elgar Álvarez Noreña Cueva, comandarista de CGTN. Hola señores, bienvenidos a Diálogo. Hola, un placer estar aquí. Gracias. Antes de entrar en materia vamos a conocer más detalles sobre el desarrollo sinérgico de la región Beijing-Pianjin-Hebe. La Estrategia Nacional de Desarrollo Coordinado de la Región Beijing-Tianjin-Hebe, propuesta el 26 de febrero de 2014... ...por el presidente chino Xi Jinping, tiene raíz en la largamente buscada meta de trasladar fuera de la capital... ...todas las funciones que no son esenciales para Beijing, además de ayudar a ajustar la estructura económica... ...y la utilización del espacio de la región integrada con el fin de encontrar un nuevo modelo de desarrollo coordinado... ...que prioriza las regiones de mayor densidad poblacional. La amplia región integrada cubre Beijing-Pianjin y 11 ciudades de la vecina provincia de Hebe. Ello comprende además la modernización y el traslado de funciones de importantes sectores... ...como la protección del medio ambiente, el transporte y la actualización industrial. Después de cuatro años de desarrollo, esta zona ha experimentado muchos cambios evidentes. Uno de ellos, el que ha llamado más la atención de todo el mundo... ...es la creación de la nueva zona de Xiong'an en Hebei, ubicada a unos 100 kilómetros al suroeste del centro de Beijing. Xiong'an abarca tres distritos situados en el centro del triángulo formado por Beijing, Tianjin, Xiayuan, capital de Hebei. El área se convertirá en una ciudad inteligente y ecológica... ...gracias al impulso de cuatro segmentos empresariales clave. La protección medioambiental, los sensores de tráfico, el análisis de grandes datos y la inteligencia artificial. La aprobación del primer grupo de 48 compañías para operar en el nuevo centro económico ya está concedida. Todas ellas son empresas de alta tecnología, incluidos los gigantes como Alibaba, Baidu y Tencent. Sabemos que uno de los principales objetivos del desarrollo coordinado de la región de Beijing, Tianjin y Hebei... ...tiene como objetivo descentralizar las funciones no capitalinas de Beijing. Entonces, el año pasado ya tomó la decisión de establecer la nueva zona Xiong'an. Esta zona es considerada como una zona muy importante a nivel nacional después de Shenzhen y Putong. Entonces, ¿para usted qué importancia tiene el establecimiento de esta nueva zona? Creo que el establecimiento de la nueva zona de Xiong'an representa un paso muy importante. No solo de la planificación de la distribución de las funciones económicas y sociales de nuestro país... ...sino también es un progreso muy importante para la ideología de la administración del país. Porque antes, en las décadas 90, 80, incluso más antes, los dirigentes pensaban que una ciudad debe tenerlo todo. Una ciudad debe tener su parte política, su parte económica, incluso cada ciudad tiene que tener su industria, sea industria pesada o ligera. Y para Beijing, la capital, antes, teníamos tantas funciones que no pertenecían a las funciones como capital. Por ejemplo, teníamos fábricas de metal, teníamos fábricas de textiles, teníamos incluso varias funciones que no debe tener una capital de un país como China, como tan moderna. Y según la planificación del gobierno central, Beijing debe ser la capital y el centro político, centro educativo y centro cultural. Pero no debe ser un centro de todo. Entonces, tenemos que poner otras funciones a otras partes cercanas para perfeccionar la imagen y para perfeccionar la distribución de nuestro país. Entonces, vemos que el establecimiento de la zona de Xunan es exactamente una acción muy importante para perfeccionar estas distribuciones. Y creo que la ubicación de Xunan, que está en el muy centro, es como el corazón de las tres ciudades o provincias del norte de China, también representa la dedicación que Xunan es una nueva zona y es el corazón del nuevo plano del norte de China o incluso de todo el país. Simplemente añadir un poquito lo que estabas comentando ahora, que además de acoger funciones no esenciales y servir de motor de desarrollo económico a la región, yo creo que es muy importante señalar ese factor, que Xunan va a representar un nuevo modelo, un experimento de alguna forma, pero que va a servir de modelo para el futuro desarrollo de las ciudades, no solo en China, sino quizás en el resto del mundo. Y va a ser un modelo basado en la sostenibilidad, en un desarrollo ecoeficiente y sobre todo el uso de nuevas tecnologías, de la interconectividad que aporta, por ejemplo, el uso de la nube, los grandes datos, el Internet de las cosas. Es decir, se está haciendo una innovación muy grande a nivel de nuevas tecnologías y a nivel sobre todo de desarrollo sostenible y ese experimento seguramente lo podremos aprovechar para el futuro desarrollo de China y de otras ciudades. Claro, como Beijing hay tantas funciones que no debería perderse a él, entonces hay tantos también recursos, entonces cada año atrae la llegada de gran cantidad de ciudadanos. Ahora aparecen los problemas como atasco de tráfico, contaminación, sobrecarga de población, etc. Entonces, esto lo llamamos como enfermedades urbanas. Para usted, Erkal, ¿qué función puede ejercer la nueva zona Xunan para resolver o tratar de resolver estos problemas? Bueno, yo creo que primero tenemos que entender que este desarrollo de esta región no es solamente una expansión de la ciudad. No se trata de esto, se trata de un proyecto coordinado de desarrollo integral. Es decir, que hay tres actores principales, que serían la ciudad de Beijing, la ciudad de Tianjin y la provincia de Hebei, que van a desarrollarse conjuntamente. Y esto significa que van a potenciar las capacidades de las otras dos partes y a la vez apoyar sus necesidades y aliviar sus problemas. Entonces, en este sentido, Beijing está sufriendo de estos males de cualquier ciudad que ha crecido muy rápido, como por ejemplo la congestión de los transportes públicos, los atascos de tráfico, el precio de la vivienda, la población excesiva. ¿Cómo va a aliviar estos problemas el desarrollo de las otras partes? Ante todo, tenemos que pensar que estamos tratando del tema de equilibrar el desarrollo de esta región. Y al equilibrar, vamos de alguna forma a desarrollar zonas que estaban menos desarrolladas y a aliviar aquellas que sufrían un exceso de crecimiento. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en varios puntos. Uno sería el transporte, el desarrollo de conexiones de transporte, de autopistas, de nuevas carreteras que unan los núcleos urbanos, va a descongestionar el tráfico de Beijing, porque va a ser mucho más fácil conectar núcleos urbanos y esto va a generar que se redistribuya la población y que el acceso sea mucho más fácil. Lo mismo con las líneas de alta velocidad del tren o incluso el nuevo aeropuerto que se va a abrir el próximo año y que va a ayudar a descongestionar también el aeropuerto capital de Beijing, que lleva ya tiempo operando por encima de sus capacidades. Otro tema sería el desarrollo industrial. El hecho de que otras partes, por ejemplo, de la provincia de Hebei, se desarrollen, hacen que se atraigan a muchas empresas de alto valor tecnológico, como por ejemplo Alibaba, Tencent, empresas que apuestan por un modelo de desarrollo económico distinto, basado en nuevas tecnologías. Y esto, evidentemente, va a crear empleo en esas zonas y potencialmente atraerá a una gran parte de la población que quiere instalarse en esas zonas. Por lo tanto, también se aliviará el exceso de población, potencialmente, decimos siempre, y quizás pueda ayudar a regular el precio de la vivienda también. Evidentemente, en zonas que se vayan desarrollando, la vivienda, el precio de la vivienda subirá, pero quizás se detenga esa subida tan descabellada que experimenta Beijing en los últimos años. Y todas estas políticas, en coordinación de estas tres zonas, favorecen también que cada vez Beijing sea un lugar más habitable, hablando del medio ambiente, y la calidad de vida de los ciudadanos mejore en todas esas zonas, no solamente en Beijing. Según el Plan de Desarrollo de Beijing, hasta 2035, los sectores público, cultural, de comunicación internacional y de innovación tecnológica constituirán la base de ese desarrollo, mientras que otras funciones que no se corresponden con la calidad como capital saldrán de la ciudad hacia otras zonas. Tales medidas incluyen la reubicación de grandes mercados mayoristas y el cierre de fábricas contaminantes. Veamos. En los últimos cuatro años, Beijing ha clausurado 1,992 negocios de manufactura altamente contaminante o no relacionados con funciones propias de la capital. Los famosos mercados mayoristas de Dahongmen y de las zonas aledañas al zoológico de Beijing, así como 61 complejos industriales del distrito de Daxing, cerraron sus puertas para reducir el tránsito y el número de habitantes. Al mismo tiempo, Tianjin y Hebei se han preparado para recibir a los comerciantes que antes vendían en los mercados mayoristas de Beijing. Tiendas de moderna decoración se van edificando. También se construirán suficientes almacenes, edificios de oficinas, hoteles y otras instalaciones necesarias. Además, se establecerá una plataforma de comercio electrónico para facilitar los negocios. El área de servicios ahora representa más del 81% del PIB local. El año pasado, los sectores de finanzas, servicios tecnológicos y científicos, así como el de la tecnología de la información, aportaron más del 53% al crecimiento económico de la urbe. Además, la cifra de residentes permanentes cayó un 0.1% hasta llegar a 21.7 millones a finales de 2017, el primer descenso desde el año 2000. Bueno, en el vídeo hemos visto que algunos mercados mayoristas ya se han trasladado desde Beijing hacia otras zonas colindantes y parece que todo está bien, que los vendedores pueden lograr más beneficios con un precio más barato de alquilar un puesto, por ejemplo. Pero yo creo que hay otro aspecto que debemos prestar atención, que es cuando trasladamos a las fábricas a otros lugares. Probablemente va a causar unos problemas como desplazar a los empleados. Por ejemplo, si todos los empleados deben trasladarse hacia la nueva zona o solamente a una parte, de dónde viene el punto, incluso si algunos empleados no quieren trasladarse, ¿cómo garantizamos sus intereses y sus derechos? Sobre todos estos problemas, a ver, ¿qué opinión tienen ustedes? Creo que podemos tomar el caso de la reforma de las empresas estatales de las décadas 90 como una referencia muy importante. En aquel momento también hubo una ola de la reforma que era muy fuerte para reducir la cantidad de los empleados en las empresas estatales. Recuerdo que, en mi propio caso, mi madre también. Antes era una empleada de una fábrica textil de Beijing. Y en aquel entonces no tenía otras opciones sino buscar otros empleos y por fin ella se entró en otras empresas con mayor eficacia y, claro, ganaba más. Creo que esto es una referencia que podemos considerar que esta también representa una oportunidad primero para los empleados, los que quieren tener más opciones, ellos pueden recibir estos más recursos porque vemos que el gobierno central ya está arreglando fondos para apoyar a los empleados afectados por estas nuevas políticas para su reempreso, reempleo. Claro, hay algunos que quieren trasladar junto con la fábrica a las nuevas zonas. Que ellos tienen más opciones en vez de solo tenían esta única opción de quedarse o no. Y en cuanto al mercado que hemos visto, creo que para los mercados también representa, por primera parte, una gran oportunidad. Porque vemos que ahora en Beijing el comercio electrónico ya tiene una cobertura bastante inmensa en todas las partes. Y cuando entramos en los mercados mayoristas, la mayoría de los clientes son habitantes locales o ancianos incluso. Pero para otras zonas cercanas a ellos todavía no tiene tantos recursos. Entonces creo que esta redistribución de todos estos recursos, sea empleos de trabajo, sea estas mercancías, también revela una perfección de la distribución de recursos sociales. Sí, sí, claro. Yo creo que para algunos empleados es una buena opción trasladarse. Porque ese traslado no quiere decir que mover directamente una fábrica de contaminación a otro lugar, sino que ahí va a construir una fábrica nueva con tecnologías más modernas, con las técnicas más útiles, más eficientes para tratar los contaminantes. Entonces, ¿qué era agregar? Sí, simplemente decir que este traslado evidentemente no debería ser forzoso. Simplemente seguir una forma natural y lógica de que a mayor desarrollo, más gente querrá subirse a ese tren del desarrollo y querrá ser partícipe y trasladarse por voluntad propia. No solamente porque se desarrolla a nivel tecnológico y económico, sino pensemos en las universidades. Por ejemplo, muchas universidades de Beijing están abriendo sus centros también en otras ciudades de la provincia de Hebei. Y eso va a favorecer que los trabajadores que vayan allí, que sus hijos crezcan en esas zonas, van a tener acceso también a una educación de alto nivel, que a la vez les va a proporcionar luego subir en el escalafón socioeconómico, e incluso encontrar un trabajo de alta calidad en esa zona o incluso en Beijing. Porque no significa que Beijing se vaya a quedar sin trabajadores de la noche a la mañana. Beijing sufre una transformación, o experimenta una transformación de producción manufacturera a lo que es un centro de alta gama de servicios financieros, culturales, turísticos, y va a necesitar trabajadores cualificados. Entonces el hecho de que en otras partes de la región se puedan formar estos trabajadores les va a posibilitar también acceder a otro mercado al que a lo mejor antes no tenían acceso. Y cumplir ese sueño chino que todo el mundo está anhelando de poder desarrollarse profesionalmente y tener una mayor calidad de vida. Claro, claro. Bueno, anteriormente hemos hablado mucho sobre la descentralización, pero realmente esta zona está tratando de lograr un desarrollo sinérgico, coordinado. Entonces, para hablar de este tema, lo primero que quiero destacar es su tratamiento conjunto sobre la contaminación del aire, la polución del aire. En estos últimos cuatro años, después del planteamiento de este plan, realmente hemos sentido directamente esa mejora del aire. En Beijing hay cada día más días de buena calidad del aire. Entonces, no sé si ustedes también comparten esa sensación. ¿Cómo ve usted esta forma de administrar y tratar conjuntamente este tema que puede generar un resultado positivo? Para hablar de esto, tenemos que conocer primero de dónde viene la contaminación. Este, por ejemplo, del uso excesivo de carbón de baja, de mala calidad en los campos, de las industrias y de otros factores como los vehículos antiguos, incluso algunos vehículos que no corresponden a los estándares de protección medioambiental. Y por qué es importante esta acción coordinada o incluso acción única entre estas tres provincias. Porque, como he hablado antes, cada parte tiene su propia fábrica. Algunas fábricas son de alta emisión de residuos contaminantes. Podemos pensar que en Beijing, una ciudad tan grande, una ciudad con escasez de agua potable, hay muchas fábricas textiles en el norte, cerca de nuestra ciudad. Eso es imposible de proteger bien el medioambiente, porque estas fábricas para afectar el agua potable, el agua subterránea también emite residuos contaminantes al aire. Y para resolver este problema debe tener una acción coordinada entre no solo distintas provincias, sino también distintos departamentos. Por ejemplo, antes los administradores de Beijing no pueden hacer su administración en una fábrica en la frontera entre Beijing y Tianjin o entre Beijing y Hebei. Eso no tiene razón. Pero ahora el Departamento de Protección Medioambiental y Ecología ya está abrigando una serie de políticas para administrar directamente de nivel nacional estas fábricas o estas fuentes de contaminación. Ellos envían grupos, incluso algunas veces envían grupos de examinación o de agregación de urgencia para resolver casos de esto y con este diseño de nivel superior ya se puede resolver bastante, a nivel bastante, este problema de contaminación. Y como has dicho, para reestablecer las fábricas, para aplicar nuevas tecnologías, nuevas ideas de administración y con todo esto para reducir la fuente de la emisión de los residuos contaminantes. Claro, una estrategia que cuando está elevado hacia un nivel nacional, eso quiere decir que el gobierno quiere dedicar más recursos, más medidas hacia estos aspectos para resolverlo. Edgar. Sí, simplemente apuntar que tenemos que tener cuidado con dos aspectos principales. Uno es que, evidentemente, en estos últimos cuatro años se han logrado objetivos, por ejemplo, una reducción de las partículas PM2.5 en un 25% dentro de un plan de acción que había para este objetivo. Pero tenemos que tener cuidado, primero, con que una vez que hayamos cumplido el objetivo, no nos relajemos, no se relaje la administración, las empresas y se vuelva otra vez a las andadas. Esto tiene que ser consistente en el tiempo. Y lo segundo, que tenemos que apoyar precisamente una reestructuración, una actualización de las formas de producción. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando muchas de estas empresas, por ejemplo, de siderúrgicas o empresas, no sé, pues por ejemplo, de producción de energía, se trasladan a otra zona, aprovechan para modernizarse, para actualizarse y para ofrecer un nuevo modelo de producción que será más sostenible, más ecoeficiente y más respetuoso con el medio ambiente. Y ahí es donde debe estar la clave, el actualizarse, no solamente para dejar de contaminar, o no solamente para contaminar menos, simplemente para producir de una manera mucho más eficiente. Claro, claro. Y además del tratamiento de la contaminación, también tenemos otros avances, ¿no?, en cuanto al desarrollo integral de esa región. Creo que hemos hablado de varios casos, como la universidad, que ahora varias universidades que tienen su sede en Beijing, ya están estableciendo sus campos en las zonas cercanas, como Jopé, como en la ciudad de Lanzang, o incluso en la ciudad de Xunang. Creo que esto es un símbolo muy importante para coordinar los recursos educativos de todas estas provincias, porque antes la gente creía que Beijing es una concentración de varias universidades, y eso es injusto, pero ahora con la distribución más razonable de estos recursos, los alumnos, no solo de estas tres provincias, sino de todo el país, puede tener mayor acceso a estas universidades, porque tiene un campo más grande que antes, y puede recibir más alumnos de todas las partes, eso es una parte. Y por otra parte, es el establecimiento de los hospitales famosos en estas zonas. Antes, para establecer un hospital, se necesitan, por ejemplo, médicos famosos, se necesitan técnicos famosos, pero ahora, gracias al desarrollo tecnológico, se ha realizado, por ejemplo, tratamiento médico a larga distancia, a través de las tecnologías de realidades virtuales, o incluso el control terremoto. Creo que con esta aplicación de estas nuevas tecnologías, los hospitales en las nuevas ciudades, en las nuevas zonas, van a tener el mismo servicio, como aquí en Beijing, o incluso alguna vez mejor, porque son nuevos, tienen aparatos nuevos, tienen equipamientos muy avanzados. Creo que ahí va a tener más atracción para todo el mundo. Sí, claro. El que acaba de mencionar también la intercomunicación de tráfico, ¿no? ¿También tenemos avances en esto? Sí, el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, está dando muchos resultados en muchos campos. Y, precisamente, el de la medicina también es uno de ellos, que, ante la falta de personal humano en algunos sectores, evidentemente se echa mano de la tecnología, que nos ayuda en muchas de estas cosas. Y también, a nivel de tráfico, por ejemplo, hay una coordinación en cuanto al tema de la protección medioambiental, que, por ejemplo, el límite de vehículos que no pueden circular en una ciudad como Beijing, y el número de placa, por ejemplo, limitado en Tianjin, ahora pasa a ser el mismo, ¿no? Que antes esto daba lugar a una descompensación. Antes conduces desde Beijing hacia Tianjin, posiblemente sale de Beijing, no hay problema, pero entra en Tianjin, hay multas. Claro, entonces, si es el mismo número el que está restringido, pues eso permite que la gente que puede conducir, puede conducir por toda la región. Y eso, pues, también ayuda. Igual la tarjeta de transporte, que ahora también se puede utilizar, no sé si en todas las zonas todavía, pero la idea es que esa tarjeta de transporte público sea la misma dentro de la región y también crea, pues, una consistencia y facilita mucho el uso a la población. Sí, sí. Yo creo que el desarrollo integral de Beijing, Tianjin y Hebe representa una nueva tendencia de desarrollo urbano de nuestro país, o sea, una nueva tendencia de la urbanización de nuestro país, que es establecer áreas metropolitanas de nivel mundial. En el norte es la región Beijing, Tianjin y Hebei. Entonces, Edgar, cuéntanos un poco sobre este concepto, por qué es importante establecer áreas metropolitanas de clase mundial y en el extranjero o en otros países, ¿ya hay experiencias exitosas o incluso lecciones que podemos tomar de referencia? Podemos mirar lo que sucede en Estados Unidos, la costa este de Estados Unidos, por ejemplo. Hay una zona que va desde Boston hasta Washington, D.C., que engloba también un poquito algo parecido a lo que vemos aquí. Centros de innovación tecnológica y de conocimiento, como puede ser el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una ciudad de servicios, como puede ser Nueva York, y una capital administrativa, como puede ser Washington, D.C. Algo parecido, sí. Algo parecido, simplemente porque se ven algunos elementos que también podemos encontrar aquí. También tiene una bahía, evidentemente, que facilita el comercio marítimo. Y en la parte oeste de Estados Unidos, pues lo mismo desde San Diego, desde San Francisco a San Diego, incluyendo Silicon Valley, incluyendo la ciudad de Los Ángeles. Es decir, esto va más allá de una simple ciudad. Es un proyecto coordinado entre una región entera. Las lecciones que podemos extraer de todo esto, pues lo primero, que tiene que estar totalmente abierta a nivel de políticas migratorias, de formas de atraer el talento extranjero y la inversión extranjera directa, tienen que ser ciudades muy globales. Segundo, cuidar mucho cómo crecen estas ciudades. Es decir, la planificación, la expansión urbanística tiene que estar muy bien planificada. Porque si no puede dar lugar a problemas como asentamientos irregulares en la ciudad, una gran parte de la población viviendo en unas condiciones de vida miserables. Entonces tenemos que apoyar el crecimiento con recursos, con servicios, a la par, a la vez que las ciudades van creciendo. Otro tema importante sería el coste social que esto puede tener. Tenemos que tener cuidado de que se redistribuya la riqueza y el desarrollo para que no haya segregación, para que en unas zonas tengamos gente con unos grandes salarios y una gran calidad de vida, y en otras, gente intentando sobrevivir. Y luego otro tema es la estabilidad. Que en el caso de China, bueno, China tiene un gobierno muy fuerte, un liderazgo muy fuerte y muy estable, que le da consistencia en el tiempo, y esto es una cosa muy buena. Porque estas zonas tienen que demostrar estabilidad y seguridad. La inestabilidad hace que las empresas en la inversión huya despavorida. Fíjate lo que pasa en el Reino Unido con el Brexit, o lo que pasaba, por ejemplo, en España, en la zona de Cataluña. Cuando hubo una cierta inestabilidad, muchas empresas salieron. Entonces, esta región tiene que ofrecer precisamente eso, una imagen segura para atraer la inversión. Sí, efectivamente. Y luego lo último, poner el foco en algo muy importante, que hablaban, hablando de Panamá, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Harvard, decía que hay dos tipos de beneficios. Uno son los beneficios estáticos, que son la inversión extranjera directa, el beneficio para las empresas, y eso está muy bien. Pero tenemos que fijarnos en los beneficios dinámicos, es decir, lo que se queda para el futuro. Y tenemos que preocuparnos de que el talento que atraigamos sirva para que la capacidad productiva del talento local se extienda en el tiempo. Es decir, tenemos que aprender de este experimento para que luego esta región funcione como motor propio de desarrollo y sirva para que las generaciones futuras se desarrollen en este sentido. Claro. Anteriormente, Beijing es la ciudad más avanzada en toda esta región de Europe. Pero podemos imaginar que dentro de poco, en esa región va a lograr un desarrollo más elevado, por una reubicación de los recursos, una reubicación de las oportunidades de desarrollo, es un futuro que debemos buscar y eso también beneficiará a más poblaciones, a más ciudadanos. Muchas gracias, señores, por su participación. Gracias. Gracias. A ustedes, los televidentes, también les agradecemos que nos haya sintonizado. Les invitamos a comunicar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima edición. Gracias.